Por Colombia, tratar de gracia, que no estando allá lo secuestraron, por la deuda de 30 millones, que le cual fallecer su cuñado, cuando el perro no acaba la radio, esa es la ley de los colombianos. Yo me voy a pagar un centavo, ese no es mi problema señores, y de amigo no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones, si no paga usted paga su hermana, es mejor que hable con sus patrones. Y empezaron a movilizarse, hasta que acompletaron la lana, la mandaron a Estados Unidos, y en Texas la necesitaban, era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada, porque el hombre valía una fortuna, antes jefe lo necesitaba. Se enteró del problema Carrillo, que a Colombia abandonó una persona, que decidieron ese desgraciado, que el hombre con toda su historia, después lo comunicas conmigo, que de ser alguien de nuestra zona. que era un socio de gran importancia, su derecho salió conocido, yo respondo por el niño de oro, y fue gran sinaloense tranquilo, me apuntan los 30 millones, a las reudas que tienes contigo. Los señores son aparte de las cuentas, su paisano me parra o lo mato, y el socio le advierto una cosa, que entre ustedes haremos pedazos, por cada mexicano que mato, 100 por uno será nuestro trato, para mí dicen que ya no hay problema, y el rescate volvió de inmediato.